Yo, eso es mío. Un saludo, un saludo, un saludo. ¿Y sing it, Yandel? Yomi! Otra más, nah. En la disco bailo, me cago cometeo. Ejo, eso perro. Dardeo, saciando un deseo. Eso perra. Bailo, me cago cometeo. Eso perro. Dardeo, saciando un deseo. Eso perra. Yo soy tu perro, tú mi perro es chulita La dinamita es la que la ropa se quita La abusadora, la favorita La señorita que grita Muy sin dale Esos perros, dile que deja fuego fe Que te gusten la sope y los camarote Si no quieres poder andar con esto de mí también El masacote En la disco bailoteo Me campo fumeteo Eso perro Bardeo Saciando un deseo Eso perro Bailoteo Me campo fumeteo Eso perro Bardeo Saciando un deseo Eso perro Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras Nos dibujando Sin miedo Deja que llevas por el Mundo Saito Ready Bailando 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 ¡Bien! 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 salen calientes salen calientes salen calientes Views Me puede paes veas venared une gele carire caонь Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar Y que no existe ni motivo ni razón para dotarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si no hago todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y tú todavía preguntas si te quiero Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso y ahora tenés una canción Y todavía me preguntas si te hago conmigo, todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Lo voy a escribir por Facebook Y luego me preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Escúchale, doblas Si quieres respirar entonces dime tú lo que será Necesito de tus besos para poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Y te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¡Hola! Y toy que va ¡Hola! ¡Hola! Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te va Yo por aquí muy bien, tú por allá hay que volar Dicen que se siente bien, que en Miami es la locura Pero le falta la bala, el chiro y la sabrosura Dicen que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no encuentre más abrigo que en la Habana de hoy Ahora te voy a contar algo que me sucedió Yo te la quería tanto, pero siempre me dejó Quería hacerse esa boca, quería ganarse un trame Y salió a probar su suerte, avión del Tino Miami Dicen que se siente bien, que en Miami es la locura Pero le falta la bala, el chiro y la sabrosura Dicen que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no encuentre más abrigo que en la Habana de hoy Ya digamos que tú lloras, sin gracia de aquí me compre la computadora Si te fuiste, sufre, mami, ¿qué le vas a hacer de que te sube mi timón? Si te gustó el video, ayer audio y pa' mí, yo me gasto este pa' ti Tú sueles que eres pa' mí, yo nunca digo pa' ti Oye, pa' que vivir de cuento, de cuento, sigo poniendo un picadillo Pero contento, y ahora me llama llorando Dice que no encuentra el modo, que no se siente feliz Que de Cuba extraña todo Extraña los tambores, el disco y PM Extraña la charanga, el papi que llama Yo sigo charañando, como me da mi gana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas, y yo me quedo aquí Lloverá, y ya no seré tuya Seré la gata, y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y mollearé por ti Yo soy la gata que tú quieres Tu gata, bajo la lluvia Y si una vez nos vemos por ahí Es pura coincidencia, no es falsa guía Yo soy la gata que tú quieres Tu gata, bajo la lluvia Y ahora vienes a decirme que me quieres Y mi cariño que de ti ya nada quiere No puedo dejar de quererte, no puedo, pensarte, no puedo, amarte, no puedo dejar de quererte, pensarte, amarte. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré todo emoción, la verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé, y se para en un sueño quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé que mi amor, que aprendí yo no sé, y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer. Me sigue dentro de mi pez, soy vivo recordando, vivo recordando, vivo recordando. Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando. No puede ser de otra forma. Y cuando llega el deseo, es tu nombre al que llamo. Es tu nombre al que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo, es a ti a quien amo. Es que tú a ti quieres, yo quiero que entiendas que necesito, otra que a mí me comprenda. Le dije a mi c*** que no se arrependa, pero que no me lo aprenda. En la noche me imagino yo besándote la carita, confieso que tengo aquí en mi mente. No lo puedo soportar, no lo puedo imaginar, y me despierto y lo meto más caliente. Contaré que es amor, juraré que es pasión. Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, será todo emoción. La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré. Cuando el fin acabó, la ilusión que inventé. Y se para en un sueño quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé qué es mi amor, qué aprendí yo no sé. Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer. Yo vivo, 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 yo vivo recordando. Y cuando te sentí yo siento que te estoy amando. Yo siento que te estoy amando. Y cuando llegue el deseo, tú no me alquellamos. Yo te amo, yo te amo, yo sé que no seas tú, pero es a ti aquí en el amor. Yo vivo, 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 vivo. Venga, señora, venga con tu mala cara cerca del paño. ¿Qué es lo que hay? Te voy a dar un consejo para que llegues amigo. Seguro. Clicla. Date un pico y no eres lejos. Chavi. No te cojas lo que andas. Loco. Loquísimo. No te dé la calambrina, que estos son los cuatro. Y con la chara. Nati. Que no nos suena payaso, no hagas más pelazo. Ah, no me calenten, aunque te voy a por filo. Diente clube. Lo que tengo yo. Lo que tengo yo. Te lo hagas. Soy el que caro. Y se levantó. Lo que tengo yo. Te lo hagas. Soy el que caro. Y te conozco la melodía. Todo me lo gané. A mí nadie me dio nada. Questa menos que yo tengo. Se lo debo a mi mamá. Yo me voy a cantar. Porque tú lo necesitas. Y me voy a destacar. ¿Por qué? Porque te digo de rica. Si tengo carritos, cadena, una casa, dinero. ¿Por qué lo hago? Ay, no me. Si tengo familia y gente que me apoyan, loquitos. ¿Por qué no fallé? A la vida de tu piel. Que lo que tienes tú. Siempre seré de peor. Ya se hace la cruz. Lo que me mire. Lo que me plus. Lo que me sume. Quiero que doy la luz. Entendiste. Tú fuiste un por poco. Mamita me tienes juquiao. Y me di de cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado. De ti yo quiero un poco. De pesos a caramelos. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorao. Y cuando, 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 oh, 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 ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Nena que yo te robe un beso, te juro quiero de eso. No aguanto más, que te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Dónde, eh? Que ya me canse de esperar. Vuelve, eh, eh, eh. ¿Y dónde te voy a buscar, qué me vas? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Dónde estoy yo te voy a ver? ¿Dónde estoy yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí, es pensionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí, es pensionera, es pensionera Pásame la botella, voy a beber, no me deja Pásame la botella, voy a beber, no me deja Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo va a pasar ayer Un carro, una casa y me pregunto por qué, por qué Ella se fue con otro botellé, ahora de la barra solito me quiere Borracho, tirado con ganas de beber Y le pide a cantinero otra vez Pásame la botella, voy a beber, no me deja Pásame la botella, voy a beber, no me deja Todo lo que ha sido traicionado, mismo las botellas están desahogados A la cuenta de tres, quiero a todo el mundo con el coro Quiero a todo el mundo con el coro La fiesta en el ADN, de ahora allá abajo como el techo en la calle Tiene, eh, es vegana, solo creep y rico huele, yeah Se hizo las uñas, rosaditas, la soñada, bonito y rico huele, ey, ey Toda basuda y se metió una rolli, ese culote llena pa'l de cholis El capo está bajando por la polis, presidente como en Domi Se rompe, Domi Me da yo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pushy, rosadita, la fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo en la calle, ey, es vegana, solo creep y rico huele, yeah Se hizo las uñas, rosaditas, me habla bonito y rico huele, ey, ey Dale banda, si no quieres bailar, busco otra mala, que te desacata Dale banda, si no quieres bailar con esta baila, te va a desacata Rrrrrrr Pam, pim, pang, taca taca, taca, pim, pom, pamabordada Dale, bam, pim, bing, bing, bum, pam, tung, tam Taga, taka, ming, bumokee binging, bum ello Pum, pam, pam, dale, pam, pim, pim, pum, pam, pum, pam. Taca, taca, pim, pum, pam, pum, pim, pam, pum, pam. Ella es mala, se le ve la cara y anda con tu amigo tras el saca. Muma, busca, bebe en pila, rompí sin quitarlo, vete sin paralia. Llégala, llégale, que me saque el palé. Ponte en lo victoria, si crezco la ley. Tu marido ya tiene que bajarle. Los altos que se busca son talete. Te, 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 te. Dale banda, si no quieres bailar, busco otra mala, que te desacata. Dale banda, si no quieres bailar, busco otra mala, que te desacata. Dale banda, si no quieres bailar, busco otra mala, que te desacata. Taca, taca, pim, pum, 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 pum. Vem, baga lenha, rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão. Vem, baga lenha, rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão. Aleluia representativa doenebicina. Um dia de sol, alegria de coiocas. Por favor, um dia i蘇onga steak e european dure presidir o de la средa. Da luna band de doce ouro, traz a lenha pro te. 腰, coiocas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!